En medio de los actos protocolarios y de homenaje a los efectivos de la policía se dio un reconocimiento bastante importante a uno de los miembros de la institución que desde que llegó al municipio se puso el uniforme verde, pero le sumó el blanco y azul de la bandera urraena. A tarde condecoración al subintendente Andrés San Martín Restrepo, quien labora como policía comunitario de la estación de policía del municipio de Urrao, por su destacada labor cívica, social y cultural en el territorio urraño. El compromiso que ya quiere uno con el municipio de Urrao al sentir que valoran y enaltecen el trabajo que venimos realizando desinteresadamente, con mucha profesionalidad, con mucha entrega a nuestro trabajo y que queremos seguir haciéndolo con el mayor de los gustos. Para el subintendente Andrés San Martín el reconocimiento fue toda una sorpresa, aunque no debería ser así, porque su compromiso, altruismo, esfuerzo, dedicación, empeño y amor siempre lo han llevado más allá de sus responsabilidades, esas que hoy lo catalogan como un ciudadano más del municipio. Es un orgullo y uno de los logros más grandes que he tenido en la policía, pues como en la labor que yo vengo desempeñando y de verdad que yo me siento muy orgulloso de estar acá en Urrao, realizando una labor tan bonita que estoy realizando, entonces de verdad que estoy todavía hasta sorprendido, verdad que sí. El trabajo comunitario, educativo y social con sus compañeros y superiores como aliados siempre lo ha hecho con interés, ha dejado sin duda hasta ahora una huella real que en el futuro traerá sus frutos.